¡Cante su lemas! Me dices que tú y mi héroe quieres Que el mundo y los placeres No importa más que yo Por eso, desde hoy mismo te digo Que sigas su camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus heridas Y ahogar la infección De todas las hembras se quemaron Y luego te dejaron El vino al corazón Un momento no tienes una culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Un hombre que tu alma no olvida Que te arrastra la vida Haga la perdición Tengo otra persona Perdona que te había molestado Hago a su hombro honrado Y cuando no volvés Por eso es que el copo se ha pagado Y a todo ha terminado No hay mal que te dé Un grito, Brisa Un grito ¿Guau? ¿Jaja? Está mantinita Locặt ¿Cómo aprendo? ¿Qué opimientos? Este stand ¿Qué opculos? Esto es lo que resulta No, no me sé esas canciones No me sé ninguna de ellas La ropa se ha pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder